Woody y su montura incómoda. Dirección de Paul J. Smith. Una producción de Walter Lann. Me gusta cabalgar y las botas de montar y espuelas. El oeste es para mí. Quiero estar en la pradera y vivir la vida entera con un perro como amigo. Nunca yo te entré bastante de la vida del vaquero. ¡Y te halló! ¡Manos arriba! ¡Las manos en dirección al cielo carpintero! ¡Me llevo este caballo! ¡Adiós, viejo amigo! ¡Amo, si no llores como un bebé! Y basta ya de tanto lagrimear. No podrás salirte con esto. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ya esto es demasiado! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Amo, no! ¡Amo, no! ¡Amo! ¡Amo, no! ¡Amo, no! ¡Amo, no! ¿Amo, no! ¡Hm! ¡Hola, amigo! ¿Dónde está el tipo que se robó mi caballo? ¡Muy bien, ladrón de caballos! ¿Eh? ¡Ah! ¿Quiere el verdadero Dirty McNasty, por favor, levantarse? ¡Ah! 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 ¿Tienes algo que decir antes de estirar la pata? ¿Quieres una moneda? ¡Limones! 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 Estamos construyendo un magnífico iglú, Chili. ¿Eh? ¡Eh! ¡Mándame más bloques, muchacho! ¡No, no! ¡No más! ¿No más bloques de hielo? ¡No, no! ¡Se acabaron! Iremos a cortar más hielo, Chili. Bien, Chili. Vamos a cargarlo en el trineo. ¡Sigue mandando bloques, mi amigo! ¡Sigue mandando bloques, mi amigo! ¡Oh! ¡Cielo santo! ¡Pobre hombrecito! Congelado completo. Prepara un fuego, Chili. Tenemos que descongelarlo. ¡Cielo! ¡Cielo, Chili! ¡Cielo! ¡Cielo, Chili! ¿Qué pasa contigo, ah? Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Usted estaba congelado! ¡Y nosotros le descongelamos! ¿Quién es usted? Yo soy Johnny Johnson. Y soy el peor vikingo de todo el mundo. ¿En qué año estamos? Pues este es el 1977. ¡Caramba, carambita! Llevo congelado 800 años. Ahora creo estaré muy hambriento. Tú serás buena cena. ¡Alto ahí! Usted no se puede comer el pingüino porque él es mi amigo. ¡Oh! ¡Una linda salchicha sueca! Tener tanta hambre que me podré comer un caballo. ¡Caballo! Ahora me comería un oso. ¡Aguarte un minuto! ¡Olé, güey! ¡Caballo! ¡Oye, ¡Chilly! ¡Caballo! ¡Cajamba! ¡Cajamba! ¡Ahora está en curioso! ¡Bajado! ¡Ya toma, camita! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ahora, Toro! ¡Cone! ¡Ahora, Toro! ¡Olé! ¡Yo tengo que descansar por un minuto! ¡Las líneas! ¡Ese es lo que yo quería! ¡Albóndiga sueca! ¡Con lo que me gusta la albóndiga sueca! ¡Oh! 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 ¡Creo que tengo una pequeña indigestión! ¡Oh! ¡Yaú! ¡Yaú! ¡Ahúmit! ¡Oh! ¡Hom! Bien. Yo no quiero ver a ese individuo jamás. ¡Oh, mi Dios! ¡Nilio! ¡Ha vuelto! ¡Eres tú! ¡Chile! ¡Mi pequeño y buen amigo! Es hora de ver un cartón, el pájaro carpintero. Chile Willy, el pingüino en... No hay lugar como el hogar. La temporada ha terminado aquí, en el Hotspots Lodge. Y el único que queda es el cuidador, Smedley. Su trabajo consiste en cerrar el lugar debido al largo invierno que se avecina. Y el único que queda es el cuidador, Smedley. ¡Vamos, muchachón! ¡Que tú puedes hibernar en tu cueva! Esto sucede todos los años, amigos. ¡Aguau! ¡Y feliz sueño, eh! Durante el largo invierno, el constante compañero del cuidador es su radio de transistores. Ya, eso evitará que alguien entre. ¿Eh? ¡Aguarda un minuto! ¡Aguau! 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 Lo siento, muchacho, pero tienes que marcharte. Oye, el hotel cerró por el invierno. ¡Vamos, muchacho! ¡Está bien, está bien! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Estás en mucho peligro aquí, ¡Lárgate de aquí! ¡Está.. en mucho peligro aquí, muchacho! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! Ahora escúchame bien muchachito, ya te dije hace un momento que el hotel está cerrado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Semillas de pájaros! ¡Eso es magnífico! Perrito, acabas de conseguirte un hogar. Casa de huéspedes de la señora Mala. Tu nuevo hogar, perrito. Aguarda, vuelvo enseguida. No se admiten perros. Ahora, dentro de la valija. Yo te entraré. ¡Hola, señora Mala! ¿Qué llevas en esa valija? Pues... mi almuerzo. ¡Ah! ¡Baja almuerzo! ¡Baja, baja, baja! ¡Buen día, señora Mala! Yo sabía que llevabas un perro en esa valija. ¡No se permiten perros en esta casa! ¡Y no se te ocurra entrar ese animal otra vez aquí! ¡Baja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Abre esa puerta, carpintero! ¡Échate ahí pronto! ¡Se escondidiva con el pobre! ¡Oh, no, no! ¡Abre esa puerta! ¡Me oyes! ¡Abre esa puerta! ¡No puedes engañarme, pajarraco! ¡Tú tienes un perro ahí! ¡Abre pronto! ¡Me oyes! ¡Ya me ocuparé de ti, de ese perro! ¡Deja que nos agarre! ¿Bien? ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está ese perro? ¡Aquí viene nada más que un pájaro! ¡No! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Se pensaron que podrían pasármela bajo las narices! ¡Escucha bien! ¡Mantén silencio! ¡Y muchas sonrisas! ¿De acuerdo? Acabo de casarme ¡Casarte, mi esposa! ¡Ah, felicidades! ¿Puedo besar a la novia? ¡Por supuesto! Lo logramos, lo logramos. Hay que celebrarlo. Traeré la comida. Preparé la mesa. ¡Eh, Yuffie! Mucho cuidado, mucho cuidado. Acabarás con la casa. ¡Baja! Dios mío. Recién cajado, ¿quién está peleando? ¡Mmm! ¿Estás feliz, Yuffie? ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! Silencioso como un zorro. Silencioso como un zorro. Silencioso como un zorro. Desde que nos asociamos tú y yo, no tengo más que problemas. Lo mismo digo yo, compañero. Solo que multiplicado. Desde este momento tú vas por tu lado y yo por el mío. Eso me parece muy bien. Aguarda un minuto. La mitad de esto me pertenece. Lo dividiremos equitativamente. Uno para ti, otro para mí. Uno para ti, otro para mí. Dos para mí. Uno. Uno, dos, tres, para mí. Uno para ti. Uno, dos, tres, cuatro, para mí. Cinco para ti. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para mí. ¿Ves? Todo dividido a la mitad. Adiós, zorrito. No me llames, que yo te llamaré. ¿Qué? Carpintero, te voy a desaparecer de la Tierra. Mira lo que tenemos aquí. Un museo del desierto. ¿Un museo? ¿Y qué? Mira esto. Una rata cargadora. ¿Y qué? ¿Y qué? Y un amistoso gato montés. ¿Ves? Y aquí a mano derecha tenemos mi amigo, tenemos... ¿Qué es esto? El museo pagará 25 dólares por un campefilos principales. ¿Un campefi... un principal? ¿Qué es eso? No lo sé, pero vamos a buscarlo. A-X-T-B-E... Aquí está. Un campefilos principales es un... carpintero. ¡Muy bien! Nos pagarán 25 dólares por capturar a un... carpintero. ¡Yo soy un carpintero! Yeah! ¡Apártate! Te veo la mala idea. ¡Hey, hey! Amigo, ¿qué piensas hacer? ¡Apártate! Esta jaula está reservada para un carpintero. Oficina del museo. Toca del cifre. Ya tengo su carpintero, señor. He venido a cobrar la recompensa ofrecida. ¡Démela! Ese pájaro me las va a pagar. Semillas para carpintero. ¡Gratis! ¡Yá! ¡No! ¡Nos guay! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El dios amigo entorro! ¡Te vives los puñecitos! ¡No me dejes ya, amigo! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡No dejes a tu viaje, compañero! ¡Vuelve! ¡Sí! ¡Otro cartón! ¡Otro cartón! ¡Aquí está Woody! No se vayan. Vuelvo enseguida con otro cartón. Chilly Willy el pingüino en... El cuidador del faro. En Antártica no es fácil cuidar del faro. Aquí el devoto y leal cuidador trabaja largas horas. Cuidar del faro me hace feliz. Yo lo hago todo en un tris. Como espejo es piso, dejo y algo me lloro y brillo. Con cuidado todo esto hago. Y el faro nunca puedo. Vivir es duro en el frío clima de la Antártica. Aquí vemos a un pingüino preparándose a dormir la noche. Que durará seis meses todo el invierno. No. 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 No los que se ve. . Un pingüino vecino. Hay millares por aquí. Smedley, el cuidador del faro hablando. ¡Estúpido! ¡La luz está apagada! A los cuidadores de faros no nos gustan estas cosas, hijo. De ahora en adelante solicitamos tu ausencia. Embarcadero del faro. Smedley, la luz está apagada de nuevo. Enciéndela o te despido. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Albacen! ¡Albacen! ¡Winno! ¡Estás atrapado! ¡No tienes para dónde ir! ¡Te tengo rodeado! ¡Pelibro! ¡Poetes para señales! ¡Pelibro! 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 ¡Hola, compañero! ¡Es hora de otro cartón! El inspector Willoughby en... El caso del pollo maltés. Este es el misterioso barrio chino. Y aquí, para solucionar el caso del pollo maltés, está el famoso detective internacional, inspector Willoughby. Y aquí, para solucionar el caso del pollo maltés, está el famoso detective internacional, inspector Willoughby. Ese soy yo, amigos. Y bajo las sospechas de Willoughby, se encuentra este criminal y traquimañero individuo llamado... El muy gordo. Mi nombre es ese y tiene razón. Yo tengo el pollo maltés. Pero él nunca va a hallarlo. Honorable señor. Bienvenido a mi humilde hogar. ¡Ajá! Individuo traquimañero. Muy bien, salga de ahí. ¡Oh! ¡Eso fue inteligente! ¡Pfff! ¡Oh! ¡Una galletita de la fortuna! ¡Mmm! Sabroso. Veamos qué dice. Yankee fuera de aquí. Nunca encontrará el pollo maltés. ¡Mmm! Eso lo veremos. ¡Jejeje! Ahora le cortaremos la cabeza. ¡Oh! Perdí el sombrero. Perdí el sombrero. ¡Pff! 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 Le daré a probar mi diabólica cámara de torturas en forma de cabina telefónica! ¡Pff! 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 ¿Ha visto a un hombrecito chiquito con bigote negro? Gracias. ¿Para qué lado se fue? ¿Para qué lado se fue? ¿Oh, sí? Ah, fui. Disfrajes. Confucio dijo, cuando pequeño detective enfrenta a fiero dragón, habrá fuego esta noche. ¡Oh, qué bien! Otra galletita de la fortuna. Veamos qué dice ésta. Cuidando con el dragón azul. ¡Oh! Ese es de los peores. Tendré que cuidar mis pasos. ¡Oh! ¡Hola! Me dio tremendo susto. Sí, yo diría que es un magnífico fuego. Creo que voy a dorar unos merengues. ¡Mmm! ¡Deliciosos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Si es el pollo maltés! ¡Alto! ¡Ladrón de pollos! ¡Mmm! 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 Un saludo! Ven, dragoncito, que aquí tengo muy buena comida para dragones. Sujetos en la silla, muchachos. Ahora veremos la solución de este caso. ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Woody! ¡Es hora de otro cartón del pájaro carpintero! ¡Ja, ja, ja! El truco del inquilino. Este de volar es solo para los pájaros. ¡Hey! ¡Cuidado, muchachos! ¡Matan a cualquiera a esta gente! Este es el final. Se me acabaron las ganas de volar. Buscaré una linda y tranquila casita donde mudarme. ¡Qué bien me sentiré viviendo aquí! ¡Primo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy tu nuevo compañero de vivienda. Me daré un baño y luego cenaremos. Parece que quiere decirme algo. Lo que sea me lo dices luego, primo. Ahora ve a jugar. ¿Un carpintero? ¿En tu casa? ¿Y te echó de ella? Bien, bien. Pero no te molestes. Ten calma. Yo me ocuparé de él. Esto nunca falla. Yo creo que usted ven, Narizón. No me interesa. ¿Carpintero? ¿Puedo hablarte por un minuto? Ya le dije que no me interesa. Es fastidioso. Lo voy a tener el agua. Escúchame bien, Pico de Loro. Esa casa es mía y te doy cinco segundos para descansar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Tú te lo buscaste, carpintero, y ahora vas a recibir tu merecido. Bien, abre. ¡Vamos! 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 Ya resolvimos este problema. Ahora tendremos paz y tranquilidad. ¡Vamos! 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 No se vayan, regresaré pronto con otra caricatura. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Entiendo bien tu pista! Estas antiguas carreteras eran una tortura para los conductores. Pero hoy día, los conductores se deslizan por fajas de concreto llamadas autopistas. Esta es la autopista de la herradura afortunada, el trébol y el intercambio del sinfín o del buñuelo. Con sus rampas de salida, rampas de entrada y rampas de salida y entrada, con sus desvíos por arriba, desvíos por abajo, desvíos laterales, desvíos de fin de semana, etc., 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 todo marcado claramente por letreros. La construcción de estas autopistas se mueve con rapidez para satisfacer las necesidades del creciente tráfico. Todos los problemas son encarados y resueltos con premura, ya que nada puede interferir con la marcha del progreso. Comer, este árbol bloquea nuestra ruta. Quiero que tú vayas allá y lo elimines. Sí, señor jefe. ¡Ay, cabeza de palo! ¿Por qué golpeas mi árbol? ¡Búscate un nuevo árbol, pajarraco! ¡Este va a desaparecer! ¡Oh, no! ¡No tengo mis derechos! ¡No puedes hacer eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡En serio! ¡Me estás matando! ¡Me muero! ¡Voy a cortar, y a cortar, y a cortar! ¡Hasta que ese árbol se caiga! ¡Voy a cortar, y a cortar! ¡Ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Enseguida lo hago, jefe! ¡Arriba! 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 Ahí está bien. Un poco más a la derecha. Para atrás, un tantito. ¡Alto, alto! ¿Qué hago ahora, jefe? ¡Déjalo caer! ¡Dinamitaré! 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 ¡Y dinamitaré! ¡Hasta que ese árbol se caiga! Bien, ya se viene de nuevo. ¡Nos veremos, pajarito! ¡Dinamitaré! ¡Yo lucharé! ¡Yo lucharé! ¡Yo lucharé! ¡Hasta arrancar ese árbol! ¡Dinamitaré! ¡Dinamitaré! ¡Felicitaciones, Homer! ¡Por un trabajo bien hecho! ¡Gracias, jefe! ¡Dinamitaré! ¡No! ¡Tinamitaré! Otro cartón, otro cartón No se velle, ahora vuelvo con otro cartón ¡Susto Polar! ¡Frente a cuatro, dieciséis, diecinueve! ¡Ay! ¡Rico! ¡Vamos a repetirlo! ¡Siete, cuatro, veintiuno! ¡Ay! ¡Uno más, eh! ¡Y esta vez, tirame un pase! Bien, amiguito ¡Un pase más! ¡No, no más! ¡No hay más pescado! Pequeño amiguito, vas a tener que ir a la tienda a comprar más pescado ¡Está bien! Tienda de intercambio ¡Cien dólares por la piel de un oso polar! ¡Qué bueno! Voy a matar un oso polar y tendré mucha plata ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué te pasa? ¿Algo grande? ¿Una serpiente? ¿La letra S? ¿La letra S? Segunda letra ¡K! ¿S? ¡K! ¡Esquadera! ¡No! ¡Otra sílababa! ¡Suena como... ¡Nieve! ¡Niebla! ¡Tiembla! ¡Un... ¡Un dedo gordo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Una bola! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra tiembla! ¡Xmo! ¡Cortar! ¡Cortar! ¡La S! ¡Mó! ¡S! ¡K! ¡Mó! ¡Esquimal! ¡Eh! ¡El esquimal! ¡Me va! ¡Me va a matar a mí! ¡Va a matarme! ¿Qué... ¿Qué puedo hacer? ¡Ey! ¿Tú has visto al oso polar? ¿Tú has visto al oso polar? ¡Oh, oh! ¡Te veo, oso polar! Ahora tengo en la cueva al oso. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Quieres decirme que explotaré? ¿Qué te pasa, amigo? ¡Pescado! ¿Me dices que ha puesto una trampa para mí? ¿Me dices que tú cogerás al pescado para mí? ¡Me robaste mi pescado! ¡Devuélveme mi pescado! ¡Esquimal! ¡Yo me rindo! ¡Ven a buscarme! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Me van a dar mucha plata! ¡Ven a buscarme! ¡Veinticuatro! ¡Diecinueve! ¡Treinta y dos! ¡Ochinta y uno! ¡Ay! ¡Los dos! ¡Ay! ¡Eres! ¡Ay! ¡Papá! 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 El álbum familiar de los Beris Dolores de Ventanas Muy bien, eso es razonable Muy bien, venga el lunes en la mañana, le espero A ver si, ¿a quién esperas el lunes por la mañana? Oh, es ese hombre que viene a limpiarme las ventanas Si, ¿cuánto costará? 75 centavos por ventana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 Tendrás que pagarle 16.50 ¿Para qué tendré que pagar 16.50, chavales? Para que te laven 22 ventanas, para eso tendrás que pagar 16.50 ¿De qué? ¿De qué? Que lavaré las ventanas yo mismo Muy bien, Charlie Mayor aquí Mayor hereby Mayor Mayor ¡Vamos a cerrar las ventanas! ¡Está bien, papá! ¿Qué haces en la piscina hasta ahora, papá? Dame una mano y ayúdame a salir de aquí. Oh, esto resulta más que demasiado. Ve y abre el agua, Junior. ¿Quieres? ¿Por qué lado se abre esta válvula? Oh, él es un inútil. Por lo que parece, está trabada. Muchacho inútil. Ni siquiera sabes cómo abrir una válvula. A la derecha, cierra. A la izquierda, abre. A la izquierda, abre. Junior, ciérrala. Oh, déjame ver. A la derecha, abre. Y a la izquierda, cierra. ¡Cierra esa válvula! ¡Esta hay una! ¡No se peda! ¡No se peda! ¡El flanquist, Juan de Palabras! ¡No se da! ¡No se peda! ¡En el agua! ¡Lárgate de ayer! ¡Oh! 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 Bien, Junior. Amarra el final de la cuerda algo fuerte. Déjame ver qué hay. ¡Bien, Junior! ¡Listo, papá! ¡Bueh! ¿Qué? ¡Bien, Junior! ¡Dale hacia delante un poco! ¡Alto! Junior, ¿quieres llevarme hasta la hacienda? ¡El salido, mamá! ¡Añada! ¡Qué estúpido! ¡Volvimos acá, papá! ¡Volvimos acá, papá! ¡Auxilio, Junior! ¡Sácame de aquí! Dígame, señor tacaño. Por ahorrar 16 dólares, rompió todas las ventanas de la casa. Todas, menos esa de arriba. O queda una, ¿eh? ¡Ahora estarás satisfecho, Charlyberry! ¡Y tú y tu sistema de querer hacerlo todo! ¡No te quedes ahí como un muñeco y haz algo! ¡En mi vida he visto a nadie con menos cerebro! ¡Vamos! O sea, una distancia de la calle! No, 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 no. Llamando al doctor carpintero. El hospital le cuesta mucho. Llamando al doctor Staledon, ¿qué? ¿Doctor Staledon, qué? Hola, ¿qué tal? ¿Usted me llamaba? Sí, lo solicitan en cirugía, doctor. Enseguida me vaciaré para la cirugía. ¡Avídese! Hola, Encanto. Entrégase la flor de mí. Para esas entregas tiene que ir por detrás. ¡Fresto! ¡Cuidado, pájaro! Lo siento. ¡Oh! Perdone. ¿Quieres perderse de aquí? Yo tengo que hacer esta entrega. Oh, cuarto de entregas. Este debe ser el lugar. ¡Salgan de aquí! ¡Sí! ¡Y usted! Salón para doctores. ¡Mira eso! Es el doctor Staledon. ¡Está frío! ¿Dónde se habrá metido ese? Tengo que marcharme de aquí. Lo siento, doctor. Me llevo esto prestado. ¡Deja que ponga mis manos sobre ese pequeño! ¡Oh! Perdóneme. Fue mi culpa. Doctor Staledonker. ¿Doctor Staledonker? ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí. Staledonker. ¿Qué tal? Aguardan por usted en cirugía, doctor. ¡Venga! Debemos ir a la sala de operaciones. ¿Listo, enfermero? ¡Listo, doctor! Cuchillo. Merrino. Cerrucho. Tresillo. Salchicho. Mostaza. Tomate. ¡Oh! ¿Qué es esto? Llamando al doctor Staledonker, lo solicitan en la habitación 26. Escúseme por favor. Me voy a irme. ¡Ah! ¡Ah! Es algo muy raro. El doctor Staledonker no tiene cola. ¡Ah! 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 ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Está mucho mejor! Doctor Estrullo Dunker, lo solicitan en la habitación 42. ¡Ey, escarabajos! ¿Qué pasa con el servicio en este lugar? Sí, seguro. Lo que se necesita es mucho aire fresco. Y nada almidonado. ¡Fuera los almidones! ¡Ey! ¿Qué está haciendo usted? ¡Bájeme! ¡Demigo que me bajen! Recuerden, nada almidonado. ¡Dios mío! ¡Qué golpazo en la poca! ¡Ey! ¿Qué hace usted en esa facha? Soy el gran doctor Estrullo. Usted es un doctor enfermo. Debo ponerlo en la cama. ¡Se ve mal, mal, mal! Debo tomarle la temperatura. ¡Oh! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Ey! ¡Vasis los! ¿Qué está haciendo conmigo? ¡Oh! Perdóname, doctor. Yo estaba buscando a este pajarraco. ¿Usted quiere al pájaro carpinterón? Está ahí dentro. ¡Déjemelo a mí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Tengo! 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 ¡Alto! ¿Qué le pasa a usted? ¡Oh! ¡Es el doctor Estrullo Dunker! ¡Soy el gran estor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Doctor Estrullo Dunker! ¡Es usted de nuevo! ¡Usted tiene una posible fractura! ¡O una narizota rota! ¡Venga! ¡Le presta de auxilio! ¡Es usted la enfermera! ¡No! ¡Ey! ¡A hum! ¡Je jaj! ¡Fuero! ¡Oh! ¿Quién tiene que haber абiondo Knut? ¡No! ¡Viene aquí! ¡Dinuncio! ¡Y abajam! ¡Fuero! 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 No se vayan, regresaré pronto con otra caricatura Es divertido viajar, huele a Hawái, bello y encantador Hawái ¡Ay, qué lindo! ¡Waka, haka, hola, hola, jika! Eso quiere decir Hawái, allá voy ¡Como siempre he dicho, volar es solo para pájaros! ¡Oh, te lo he dicho, te lo he dicho! ¡Te lo he dicho una vez! ¡Te lo he dicho dos veces! ¡No quiero un polizón en mi barco! ¡Mira en todas partes, mira en cada rincón! ¡Mira alto, mira abajo, mantente alerta! ¡Mantén los ojos bien abiertos! Recuerda, si ves un polizón, repórtamelo ¿Entendido? ¡Ahora ve! Lo he dicho, me gusta siempre ¡Dios míos! ¡ Gracias, papá! ¡No, 누나! Viste algo, algo que tiene pulgas, un chivo, un caballo, un oso, una vaca, un bisonte. ¿Y un pájaro cabeza de huevo? Oh, viste un pájaro cabeza de huevo. No, no, no. O un golpeador de madera. O un pájaro carpintero estúpido. Oh, eso es. ¿Viste un pájaro carpintero? No, 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 no. ¿Por dónde fue? ¿Por dónde fue? ¿Por dónde fue? Yo voy a buscarte, comedor de madera. ¡Sal de ahí! Comedor de madera, yo sé que estás ahí. ¡Oh! ¡Más de esas molerías! ¡Ahora lo voy a arreglar para siempre! ¡Ahora lo voy a arreglar! ¡Ahora lo voy a sacarte y no trates de escapar! ¡Ahora lo voy a arreglar! ¡Ahora lo voy a arreglar! ¡Ahora lo voy a arreglar! No te vayas, vuélvete una con otro cartón. ¿Y eso? Señuelo estivo. ¡Vamos! Cierto que no soy un pato, pero ustedes conocen el dicho. Pójaros de una pluma vuelan en bandada. Por Jehová, perdimos una magnífica bandada. Dije que perdimos una magnífica bandada. Pero hay más de un modo de cazar un pato. Así es que probemos otro. Oh, así es que eso es un cazador de patos. Tendré que bajar a proteger a mis plumíferos amigos. ¡Oh! 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 ¡Me han matado! Todo se me está poniendo. Muy negro. Voy a ti, madre. Parece que esta vez lo tenemos. ¿Crees que no es cierto? Ya cazamos un pato, amigo. Vamos, ve a buscarlo. Dije, ve a buscar a ese pato. Ya, 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 ya. No por ahí, estúpido. Es por aquí. No, 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 no. Pato, pato, pato. Hace cua, cua, cua. Y hago pe, pe, pe. Así. Muy bien, Ronnie, viejo amigo. No sueltes a esa presa. ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira, perrito! ¡Ve a buscar el palo! ¡No! ¡No! ¡A detrás del viejo árbol! No se demores, Rodney. Tenemos a esa bestia rodeada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estoy de ganar! ¡No, no, no! ¡Esto era para otro cartón! Chilly Willy el pingüino en... ...Fiesta fría. Los Alpes, bellos y majestuosos, vacacionistas de todas partes del mundo vienen a visitarlos. A veces la temperatura cae mucho bajo cero. Y a veces el individuo necesita un carácter muy fuerte para soportar el frío. ¡No! Sí, la vida puede ser muy dura en los nevados alpes Y un vecino amigo puede ser de mucha utilidad ¡Smedley! ¡Smedley! Pero a Garán pronto comenzarán a llegar las personas ¡Date prisa! Muy bien, jefe, estoy trabajando bien ahora ¿Ve? Es un tipo sensible Hay que saber cómo manejarle Lo siento, chiquitín Pero al jefe le irrita que le lleven el carbón ¡Arrevoa! Eso es adiós en francés Este trabajo requiere mucha experiencia Hay que estar alerta en todo momento ¡Ey! ¡Cruces! ¡Oh! Nadie sabe lo que un pingüino con frío puede hacer Así es que debo tener los ojos bien abiertos Y estar muy alerta ¡Medley! ¡Medley! ¡Despierta! ¡Vamos! 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 ¡Despierta! ¿Usted llamó, señor? Los esquíes debes tenerlos listos Cuando las personas lleguen Quiero que todo esté en perfecto orden ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Vuelve acá, ladrón de esquíes! ¡Suéltalos! ¡Suéltalos ahí, muchachos! ¡No! ¡Vuelve acá! ¡No! ¡Arriba, Darchi! Eso es adiós en italiano. Oh, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó con mis pies? ¡Oye! ¡Ya acabó! ¡Has terminado! ¡Estás despedido! Como siempre digo, si no puedes vencerlos, únoteles. ¡Cabezón! ¡Castilla! ¡Hora de meter! ¡Ya viene el cartón del pájaro carpintero! ¡El pequeño carpinterito rojo! Bueno, ya estoy hambriento otra vez. No te muevas, cuando me pongo hambriento, solo pienso en mi plato favorito, carpintero. Tengo que pensar una buena idea para atraer ese pájaro acá. Esto requiere investigación. Crímenes y criminales que he conocido. ¡Oh! ¡La historia de la caperucita roja! ¡Es la perfecta! Querido nieto, Woody, ¿cuándo vendrás a ver a tu pobrecita abuelita enferma? Estoy hambrienta. ¡Por tu compañía! ¡Hola! 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 ¿A dónde va? Pues como el libro dice, voy a casa de abuelita. ¡Qué coincidencia! Yo también voy a casa de abuelita. Bien. ¡Adiós! ¿A casa de abuelita? Me gusta el pájaro carpintero, frito, asado. ¡Huy fricassé! ¡Oh! Tengo que hacer algo con esta cola. Así es mejor. ¿Quién es? Soy yo. Tu nieto. El carpintero. ¡Diablos! ¡Puedes pasar! ¡Saludos, abuelita! Tus problemas terminaron. Estoy aquí. Así es. Así es. Aquí tienes un melón de agua. Es aquí donde vive abuelita, ¿eh? Sí, pero ahora está ocupada. Vuelve luego. Aquí tienes unas flores que te traje, abuelita. ¡Achú! ¿Quieres hacerlo otra vez? ¡Achú! Sujeta esto. ¡Achú! No puedo recordar la cara, pero la cola me es familiar. ¡Achú! ¡Achú! Ay, abuelita, te ves muy mal. Iré a buscar un doctor. Espero que no sea muy tarde. ¡Hola, señora! ¿Cuál parece ser el problema con usted? Primero veamos cómo suena la maquinaria. ¡Oh, mi madre! ¡Escuche esto! ¡Oh, es terrible! ¡Qué gran pena! Ahora veamos la presión sanguínea. ¡Oh! Lo que yo suponía. Aguda inflamación de la cabeza. ¡Escúsememe! Abuelita sigue ocupada. Así es, señor Lobo. Vuelva más tarde. ¡Ahora veremos qué hacer! ¡Haga pronto, doctor! Soy un hombre enfermo. A continuación, haremos la prueba del tambor. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya no soporto un minuto más, doctor! ¡Dejen ya las monerías! ¡El pájaro carpintero! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Una pequeña inyección! ¡Y pronto estará en sus patas de nuevo! ¡No! ¡Ah! ¡Qué droga maravillosa! ¡Siempre trabaja! ¡Ahora me pregunto dónde estará la abuelita! ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡El charrocillo es muy saludable! ¡Eh! ¡Eh! ¡Digo! ¡Abuelita la recibirá ahora! Esta abuelita... ¡¿dejejera? No... ¡Estás cometiendo una equivocación...! ¡Yo no soy la abuelita! ¡Pasa ya! ¡Achídalo! Parece que abuelita está dando una fiesta. Pondré la torta. ¡Océndo! 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 Y como dice la historia en el libro, vivieron por siempre felices. ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Pero un pájaro grande y gordo hay que cantar las palabras mágicas. Y para la charla de hoy presentamos a la señorita Betina Boca Mayor. ¡Oh, gracias! Mi charla de hoy versará sobre el interesante tema del vuduismo. Telegrama para la señorita Betina Boca Mayor. ¡Cállese, jovencito! Estoy en el aire. ¡Oh! El vudú es aún practicado en las más primitivas regiones. ¡Ah, pero! Y es bien conocido que muchos cocodrilos se han dedicado a esta práctica para obtener comida. ¡Cállese! ¿Qué querías? ¡Apartes, hermana! ¡Budú, vudú! El vudú es una gran farta. ¿Ah, sí? ¡Lo pincharé con un poco de magia negra! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Como les iba diciendo, el vudú es para los pájaros. ¡Ah! Jejeje, esto resulta penoso. Ya daré el tratamiento en triples. Y ahora, mi querido pájaro hablador, batiremos un poco. ¡Guíete de mí si puedes! ¡Ah! ¡Ahora tengo ganas de comer fricacé de carpintero! ¡Ahora ven a mí, pequeño pichón! ¡Todo les iba diciendo! ¡Vale, amo! ¡Qué bueno! Este carpintero va a quedar delicioso. ¡Preparado de vudú! ¡Tormento y tortura! ¡La batera que hierve y murmura! ¡Eso puede ser demasiado! ¡Ya vengo! ¡Vengo, mi amor! ¡Vengo, mi amor! ¡Qué bueno! ¡Ahí viene! ¡Le voy a dar otras pinchaditas! ¡No! 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 ¡Mi plato preferido! ¡Carpintero a la plancha! ¡Un pasito más! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¡Tú me has traicionado! ¡No! ¡Ah! ¡No me gusta tu juego! ¡Yo me voy! ¡Debo trabajar rápido! ¡Ya vino! ¡Lagartijas poderosas ranas! ¡Ahora tú estás en un gran trance! ¡No estoy! ¡Vengo, te soy un trance! ¡Es muy inteligente el pajarraco! ¡Le reduciré la cabeza! ¡Reductor instantáneo de cabeza! ¡Ey, chiquitín! ¡Tengo una sorpresa para ti! Seguro que lo tiene. Muy agradecido. Lo siento. Tengo una cabecita chiquitita. ¿Quieres tener una cabeza grande, cabezón? Ahora voy a dejar de perder el tiempo. Lagartijas, poderosas, ranas. Ahora tú estás en un gran trance. ¿No estoy? Bien, pues, estoy en trance de nuevo. Muy inteligente, pero sin resultado. Por favor, un poco más, por el lado izquierdo. ¿Te crees inteligente? Ahora te voy a dar la carga de la locomotora. ¿Qué? ¿Qué? Ahora te voy a dar la carga de la locomotora. Y ahora en conclusión lo sigo No hagan un bu-du-bu-du-bu-bu ¿Hice un chiste? ¡Ah, qué bueno, señor! ¡Ay, bueno, 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 bueno! ¿Cómo les dije? El bu-du es para los tontos 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 En lo alto de las montañas cubiertas de nieve El más bravo entre las cosas vivientes de la tierra Se rinde ante la fuerza del poderoso leñador El trabajo del leñador pone mucha tensión en todos los músculos del cuerpo Y puede a veces resultar en un gran esfuerzo mental Causando fatiga forestal Manchas delante de los ojos Y total despequeamiento Cuando esto sucede El desequilibrado leñador debe empaquetar sus cosas Y salir en busca de un lugar tranquilo donde descansar Hogar de descanso de Smedley Dos millas ¡Qué bueno! Cuando llegue a ese lugar de descanso Me daré un baño caliente para currar mis nervios Oh, un cliente Adelante Aquí estoy, señor Quiero una buena habitación Que no tenga ruidos Sí, señor Debo tener mucho descanso Porque estoy hecho un manojo de nervios ¡Vamos! ¡Talaigan las caletas y vamos a la habitación! Aquí tiene, señor Una cama suave Un baño privado Y un refrigerador lleno de cosas Que tenga usted un buen descanso, señor Un poco de paz y descanso resolverán su problema ¿Qué le pasa, señor? Me sirvo un vaso Doy la vuelta Y no está ¡Vean! Me guía la cama ahora Necesito el descanso ¡Ambicidio! ¡Oh, cielos! Su baño caliente está listo, señor Espero que no esté muy molesto Le traeré comida para tranquilizar los nervios ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No puede ser! Sí lo es ¡Tengo que hacer esto! Voy a hacer fuego para descongelarlo Ahí está ¡Oh, diablos! Como en otra media hora Volverá para abajo Mejor me voy de aquí Hogar de descanso dos meses Se vende ¡Oh! ¡Cielos! Creo que está muy molesto ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. ¿Te gusta mucho? Me gusta. Aguarda aquí, Chilli, te traeré un vaso de leche. No, 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 no. ¡Otro perdón! ¡Je, je, je, je! ¡Aquí estoy! ¡Oh, qué bueno! ¡Hola, Chilli! ¡Oh, hola, querida! ¿A qué no sabes esto? Nuestros hijos tienen sus fotografías en el periódico del colegio. Escucha esto. Chilli Berry, hijo, ha sido elegido director de animación y Susie Berry será la nueva tambor mayor de la banda del colegio. ¿No es muy bueno eso, Chilli? Sí, querida. Supongo. ¡Oh, un día de estos lo voy a ganar! Mamito, ¿quieres verme con mi bastón? Está bien, mi amor. Mamá, me rompió mi bastón, mamá. Mamá, me rompió mi bastón. Oh, pues yo... Oh, pues yo, yo, yo... ¿Por qué no aprendes a controlar ese mal genio? Oh, pues yo, oye, qué capito. ¡Ra, ra, rick, ra! ¡A buscar una trampa de gatos más grande que una trampa de ratas! ¡A buscarlo! ¡Viva! ¡Viva! Voy a oír eso de nuevo. ¡Ra, ra, rick, ra, rick, ra! ¡A buscar una trampa de gatos más grande que una trampa... ¡Viva! ¡Dale a la línea, baja el palo! ¡Gira la rueda con Junior Guy y no hay quien pueda! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ra, ra, rick, ra! ¡Basta! ¡Basta! Charlie, basta de vocear. Estás molestando a todos en el barrio. Yo... Yo no era. Era... Yo te gané de culpar a Junior. Yo te vi. Ya, esto es demasiado. ¡Oh, Junior! ¡Sácame de aquí! ¡No, papá! ¡Ahora mira lo que hiciste! ¡Sácame esto de arriba! ¡Junior! ¡Procura hacer algo pronto! ¡Vuelvo enseguida, papá! ¿Qué te parece esta música? ¡Sácame esto de arriba! ¡No, papá! ¡Sácame de aquí! ¿Por qué no aprendes a controlar ese mal genio? Pero si yo, 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 yo... ¡Oh, es demasiado! Voy a conseguir paz y tranquilidad en esta casa. Ya, 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 ya. ¡Susie, deja eso ya! ¡Susie, deja eso ya! ¡Rá, rá, rá! ¡Riqui, rá! ¡Pégale con la mano! ¡Pégale con la mano! ¡Rá, rá, rá! ¡Yú, hay! ¡Viva el equipo! ¡Viva! ¡Rá, rá, rá! ¡Rá, rá, riqui, rá! ¡A buscar una trampa de gatos! ¡Más grande que una trampa de ratas! ¡A buscar una trampa de ratas! ¡Más grande que una trampa de gatos! ¡Rá, rá, rá! ¡Riqui, rá! ¡Rá, rá, rá! ¡Rá, rá, rá! ¡Rá, rá! ¡Rá, rá! ¡Rá, rá, rá! ¡Oh! ¡Eso era el croquetón del pesco barcintero! ¡Hahaha! ¿Debo mantener este fuego? Como diré, es de frío. Todo tiene que arder. Mi cómoda silla, mi magnífico yo-yo, mi precioso álbum que es lo único que me queda. Adiós, familia. Adiós, tío Paul. Adiós, abuelito. Abuelita, tío Juan, tía María, primo José, primo Antonio, tío Lucas, tío Tacaño. ¡Oh, tío! Mi rico tío Tacaño. Él vive en una cómoda casa. ¡Me mudaré con él! ¡Tráeme mi té! ¿Lo oyes? ¡Tráeme mi té! Ya vengo, señor Tacaño. Cuando quiero algo, lo quiero pronto. El té está servido, señor. ¡Basta de hablar tanto y sírveme el azúcar! Sí, señor. ¿Un cuadrito? ¿Dos cuadritos? ¡Un cuadrito suficiente, cabezón! ¡Tres, tímeros, tres, tímeros, tres, tímeros, tres, tímeros, tres, tímeros, tres, tímeros, tres! ¡Tres, muchachos, muchachos! ¡Pique esto te serva de lección! ¡No malgaces mi azúcar! ¡No este! Oigo campanillas, señor. ¿Qué desea? Soy el sobrino Tacaño. ¡Repártese! ¡No, tímero! ¡No, aquí estoy! ¡Soy yo! ¡Tú sobrinito, waddy! ¡Veneme a mí! ¡No te vienes a cuidarle con sugo! ¡Fuaiiiiine! ¡Cabezca dura! ¡Vete de aquí, mi sobrino! ¡Si no lo votaste tú a él, yo te voto a ti! El tío es un monoco de nervios. Necesita que lo calmen. Un poquito de música suave de piano lo calmará. ¡Cabezca dura! ¡Ese es mi sobrino! ¡Esta ayuda matando el piano! ¡Sí, señor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por último, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, señor! ¡No, no, 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 no! Perdóneme, señor. ¿Puedo decir una palabra? ¿Qué es? ¡Denuncia! Aquí está Diego Las Paces con él. ¿Qué está servido? ¿Una gota de limón? ¿Una gota de crema? ¿Y un poquito de azúcar? ¡Deseñaré a no malgastarme azúcar! ¡Yo tomo un cuadrito! ¡Un cuadrito! ¡Un cuadrito! No importa cuando me atras. Nada como nuestro hogar. No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. ¡Ja, ja, 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 ja! Poetas y más poetas. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. ¡Esta es la Florida! ¡Adiós! Vida por sus muchos sitios de importancia histórica, tales como el famoso Cabo Cañaveral y la ciénaga Okidoki. Aquí vive el ciudadano más hambriento de los Everglades, Cocodrilo. Me muero de hambre. Yo sono el Chef Mortadela. Yo les voy a enseñar cómo preparar una comida magnífica. Primero tomen un magnífico pollo gordo. Sí, 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 sí. Entonces le agregan bastante salsa del Chef Mortadela. ¿No les parece apetitoso? Sí, 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 sí. ¡Me puedo soportar más! Este es David Misterioso presentándoles Cerca del Fin. Tenemos con nosotros a la famosa estrella del teatro, cine y televisión, Woody Wood Becker. Woody se ha ofrecido voluntario para ser el primer pájaro lanzado al espacio. ¡Ay, qué buen asado de carpintero yo haría! En una hora, Woody estará en Cabo Cañaveral. ¡En una hora, eh! Esa vieja torre de agua era un magnífico cohete espacial. Muy bien, ya estoy en la Florida. Cabo Cañaveral. Por aquí. No, por aquí. Fue un cambio rápido. General del Espacio del Cocodrino, Cabo Cañaveral. Voluntario espacial, Woody Wood Becker reportando a servicio. Hoy se partirá a las tres, uno, cinco. Sígame cadete. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Compañía, alto. Ahora, le explicaré a usted la nomenclatura de las partes componentes. La parte de arriba es el cono o nariz. La segunda sección que, por supuesto, sigue a la cuarta. Y el incinerador que es para desinerar el resto de lo que vamos. Y este es el sistema de enfriamiento. ¡Oh, oh! Apuesto que este cohete hace mucho ruido. Y esta es la parte principal, donde el piloto se fríe. ¡Ah, me fríe! Me cuesta guardar por el despegue. Ahora mismo, hijo. Entra y empieza a contar. Sí, general, lo veo en la luna. Me voy a comer ese carpintero. Y pienso que estará muy sabroso. Parece que me olvidé de pagar la cuenta del gas este mes. Y ahora no tengo monedas. Sí, general, ¿cuánto despegamos? ¡Oh, eso no era más que una prueba! Primero, tiene que pasar por una rígida calificación espacial. Esta es la cámara de resistencia atmosférica. ¡Acomódese dentro! ¡Dada por la ciencia, general! ¡Bien! Ahora aceleraremos el ablandador. ¿Qué quiere decir el acelerador? ¡No me voy a comer el carpintero! Ya está muy... ¿Y ahora qué pasa? Aquí nada parece que trabaja. Muy bien, ya pasé esa prueba. ¡No es tan fácil! Ahora tienes que pasar la prueba centrifugal en el tanque de supervivencia atmosférica. Estas son cápsulas de reducción espacial para que no te desalvidones en el espacio. ¡Gracias, general! ¡No me voy a comer el carpintero! ¡Qué bueno! ¡Va a estar delicioso! General, me estoy cansando de la demora. Mira, hijo. Un puete cuesta dos billones, tres y medio billones con veinticinco centavos. Y yo no tengo ni una moneda. ¿Y por qué no lo dijo antes? Aquí tiene una. Estarás volando muy pronto. Nueve, ocho, siete, seis, cinco. General, ¿no va a presenciar el despegue? Si ese pequeño carpintero fuera un poco más gordo, necesitaría muchas más papas y un plato más grande. Conque, ese es su juego, ¿eh? Lo voy a arreglar. Esto ayudará al despegue. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo allá afuera? Ah, el cuentamillas se trabó. ¿El cuentamillas? ¡Tres, dos, uno, cero! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No olvides escribir, general. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Chilly Willy el pingüino en... ...huesped fastidioso. ...huespedal. 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 Apuesto dos a uno, que viene en busca de hielo. Yo gano. No se permiten pingüinos en el hotel. Así es que márchate. Goodbye. Goodbye. Quiere decir adiós en francés. ¿Sí, señor? Soy cazador y quiero una habitación. Sí, señor. Y no quiero ser molestado. Sí, señor. Y si lo hacen, les disparo. Así. ¿Me entiendes? Sí, señor. Ese tiene mal genio. Smedley, el maletero, hablando. Tráigame el equipaje inmediatamente. Enseguida, señor. Ya sabemos quién es. Diablo tasmaniano. Es de los peores. Smedley, hablando. Le dije que me subiera al equipaje. Sí, señor. Pase usted, cabeza hueca. Su equipaje, señor. No se quede ahí parado. Ábralas, cuelgue mi ropa, pulame mis botas y prepáreme la cena. Y que sea pronto. Sí, señor, sí, señor. ¡No! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Oh, no! Control de aire acondicionado. Desconectado. Lavadora de ropa. Lavadora de ropa. Congelando. Smedley, hablando. No se preocupe. Yo me ocuparé de todo. Tu juego se ha terminado. Ahora vas a... ¡Ven para acá, pingüino! ¡Te tengo rodeado! Es Medley, hablando. ¡Paretero, cabeza hueca! Tráigame la comida o le parto todos los huesos del cuerpo. ¡No! Sí, señor. Enseguida le subo el almuerzo, señor. Aquí está, señor. Su almuerzo. Enseguida anesforo, señor. ¡Astras, accedor, púsqu para 700x2! ¡No! ¡Astras, accedor! ¡SUS already! Buen trabajo, amigo. Desde ahora eres mi huésped. Eh, ¿bien? Bien. ¿Te gusta? Me gusta. Me gusta. Es hora de otro cartón. El álbum familiar de los Beri. Complicaciones en la azotea. Complicaciones en la azotea. Complicaciones en la azotea. Sorpresa, sorpresa. Vengan a ver la gran sorpresa. ¿Qué es, Charlie? Sí, ¿qué trajiste, papá? Deja a verlo, papito. ¡Tararán! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bueno! Televisión. Bueno, bueno. Síguelo, papito. Veamos el pájaro carpintero. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Está roto! ¡Quiero ver el programa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te dijo el vendedor, Charlie? Necesitamos una antena en la azotea y nos costará 25 dólares. Bien, pues tendremos que hacer que nos pongan una. Oh, de ninguna manera. La pondré yo mismo y me ahorraré 25 dólares. Oh, ¿qué está pasando? ¡Junior! ¡Sácame de aquí! ¡Cabezadura! ¡Mira lo que hiciste a la escalera! ¡Oh, siempre me pasan estas cosas! ¡Oh, sí! Oh, esto es demasiado, va, Choppy, que tengo rapido. ¡Junior, trae el auto para acá! ¡Ahí mismo! Junior, ve a recoger la ropa a la lavandería. Enseguida, mamá. ¡Junior, párate! ¡Para el auto! ¡Junior! ¡Sí, papá! ¡Tira el alambre por la ventana! ¡Junior! ¡Ey, papá! ¿Qué es esa hora? ¡Ey, Junior! ¡Conecta este alambre al televisor! ¡Listo, papá! ¡Está bien! ¡Enciéndelo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Aguarda, Junior! ¡Tengo una buena idea! ¡Bien, Junior! ¡Suéltalo! ¡Ayúdenme! ¿Y ahora qué me dices? ¡Señor, arréglalo todo! ¡Y papá! ¡Suéltalo todo! ¡Aquí dice! ¡Ahora para otro cartón del pájaro carpintero! ¡Jejejejeje! ¡Yeslu! Corto en la montura. ¡Ve al oeste, hombre! ¡Ve al oeste! Sí, buscaré mi fortuna en la tierra del cactus y el caballo. Quiero dejar la nieve y el frío. Irme al oeste a vivir junto a un río. Dormir en las praderas pobladas de coyotes. Disfrutar el aire libre y sol caliente. Y siempre recibir el calor de Texas. Es en el oeste donde yo quiero vivir y morir. Estoy a punto de morir. Diga, mi amigo. ¿Es este el oeste? ¿Quién? Usted mismo. ¿Es este el oeste? ¿Quién? ¿No puede contestar una simple pregunta? ¿Quién? Está bien, gracioso. Tú te lo buscaste. ¿Quién? ¿Quién? Perdón, ¿dónde puedo encontrar oro? ¿Cómo? No como. ¿Dónde? ¿Cómo? Ya estoy molesto. Y me las vas a pagar. ¿Cómo? Con mis puños. Así será. Quítate esa marca y pelea. ¡Au! 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 Siempre digo que en los restados les encuentran. ¡Oro! ¡Encontré oro! ¡Qué bueno! ¡Oro! ¡Todo un saco de oro! ¡Arriba! ¡Dum de dee dee da da do do da da dee do! Muy bien, sal de ahí, bandolero desalmado. Sí, tú mismo. Sal con las manos en alto. ¡Oh, no! ¡No tú de nuevo! ¿Cómo es que estás aquí? ¡Ah, apártate del camino! ¡Ajá! ¡Hay huellas! ¡Fueron por ahí! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!